es un placer poder invitarte a mi conferencia de este domingo día 14 de febrero por cierto día de los enamorados día de san valentín con una conferencia una masterclass que sin duda no vas a querer perderte se llama el director de orquesta la profesión de tu futuro y te voy a estar explicando en esta conferencia como en el día de hoy la profesión de director de orquesta es sin duda una de las profesiones con más futuro que tienes en este momento a tu disposición un buen director de orquesta un excelente director de orquesta está siendo reclamado por muchas de las grandes orquestas que hay a nivel internacional me gustaría que asistieras para ello simplemente tienes que visitar nuestra página que es www.musicum.net barra master gratis y simplemente tienes que registrarte de forma absolutamente gratuita y me gustará muchísimo poder compartir contigo esos minutos que sin duda creo que van a ser muy interesantes pues muchísimas gracias nos vemos este domingo día 14 de febrero día de san valentín día de los enamorados y me despido pues recordándote que hoy estás a un paso más cerca de hacer realidad tu sueño nos vemos este domingo un abrazo hasta luego chao